Gracias Albeiro, estamos en vivo desde tierras peruanas, donde hay aproximadamente 45 grados en una tarde maravillosa. Que no entendí nunca lo que hizo después del penal, no sé si fue un festejo, un baile, una cargada, no sé lo que el grajo quiso hacer. Mira, ¿dónde vamos? Mira, ya soy de Santa Rosario, soy yo, quedamos, marijas, llegamos. Mira, 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 ¿estás comiendo? No, porque no has comido por un papá, eh. ¿O te has comido como 10? No, no. No, 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 no. Estoy con la camarita todo el día, firme. Mambo va Por qué peino así mija? Me dio la gana, es que estoy muy cansado Pero se ve lindo, el pelo no quiere parar Está lindo ¿Quién tiene menos macho? Que me pare el pelo Quiratale el pelo Quichis ¡Cartón! ¡Cartón! ¡Cartén!